Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. Buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un día maravilloso. Quiero compartir con ustedes que estoy súper alegre porque hace un año atrás mis pastores de mi iglesia se fueron porque nuestra iglesia cambian siempre de pastores cada cierto año. Entonces mis pastores se fueron y me quedó un vacío tan grande. Vinieron nuevos pastores pero ya no era lo mismo. Y ayer justamente estaba en mi trabajo y cuando vean vinieron mis pastores de España a visitarme en mi trabajo y sentí una alegría tan inmensa y los abracé, lloramos, nos reímos. Fue algo tan lindo, una experiencia tan bonita. Y bueno, hoy todos los hermanos nos reunimos, salí de mi trabajo, me fui a un parque, nos reunimos todos ahí, compartimos con ellos. Ya se van otra vez, el viernes se van para España, pero tuvimos una noche hoy maravillosa, muy linda. Es lindo mis hermanos cuando ustedes tienen una comunidad de familias, una iglesia, un soporte de alguien, especialmente cuando están pasando situaciones difíciles. Es bueno tener siempre a alguien en que usted pueda conversar, que usted pueda derramar sus lágrimas, que usted pueda compartir su tristeza, sus alegrías. Y así es como yo veo a esos pastores. Entonces estuve muy feliz hoy y ayer también y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y quería compartir eso con ustedes porque yo sé que ustedes me quieren mucho y me echan muchas bendiciones y yo creo que siempre me caen. Y yo también los quiero mucho a todos ustedes, mis cuponeros y cuponeras. Y nada, pues ya que hablé y le dije de mi alegría de hoy, quiero compartir con ustedes de mi compra. Y bueno, como están viendo, más desodorante y champú porque me dieron unos cupones hoy en mi empleo y tenía que ir y comprarlo porque ustedes saben que yo voy a hacer una donación grande. Ya he hecho cinco donaciones y voy a seguir haciendo mucho más, ¿ok? Bueno, como saben, el desodorante Shure cuesta $3.69. El precio de especial es $1.99. Usé un cupón manufacturado que me dieron y me quedaron por $0.99. Lo mismo para el Brut's, ¿ok? Los desodorantes don, los detergentes don, perdón, cuestan al precio regular $2.19. Están en especial por $1.00 y usé un cupón de $0.25 manufacturado, lo que lo dejó por $0.75. Y recuerden que también ellos están dándole plenty points, 100 plenty points por la compra de Sting. ¿Ok? Ustedes saben que le hablé ya de estos de la Nutella. A mí me dieron seis cupones. No sé en qué volante vinieron esos cupones porque cuando me dan los cupones a veces me lo dan recortado. Entonces, ayer lo traté de usar y funcionaron muy bien y pues hoy volví. Cada una de estas precios regulares $1.99. Están en especial a $2.00 y $2.00. En cada una y me salieron totalmente gratis, gratis, gratis. Quiero hablarle de estas pastillitas o mentas Ricola. Son para mantener el sistema inmunológico. El precio regular de ellas son $11.49. Están en especial por $5.99 y yo usé un cupón manufacturado de $3.00. Lo que la dejó por $2.99 cada una. Así como lo ven. Así que fue un gran ahorro porque cuestan $11.49 en especial. Y ustedes saben que ya yo les había dicho que quería completar los $75.00 de la especial de la alergia y la medicina para la alergia. Entonces compré hoy los Children's Size All. El precio regular de ellas son $13.99. Con mi 20% quedaron por $11.19. Usé un cupón de $4.00 en cada uno. O sea, cada uno me salió por $7.19. Cuando lo multiplico por dos, hace un total de $14.38. Y yo les había dicho ayer que me quedaba $13.00 y algo para completar los $75.00 de medicinas de la alergia. Para que me dieran mis $20.00. Y miren, así mismo hoy pude conseguir los $20.00 de Plenty Point. Porque completé los $75.00 de alergia. También me dieron $1.00 de Plenty Point por estos snacks. Están dando $1.00 por eso. Y me dieron $1.00 por estos. So, hice total $22.00 en Plenty Point. Y solamente pagué $29.39. ¿Cómo lo ven ahí? $29.39. ¿Ok? Tenía $2.00 de Plenty Point. La orden me hizo $31.39. Tenía $2.00 de Plenty Point. Me quedó por $29.39. Y me dieron para atrás $22.00. So, básicamente yo pagué como $7.00. $7.00 por esta orden tan grande. Fíjense. Miren que bien. Un gran, gran, gran ahorro. Y ahora les voy a enseñar a ustedes. Mis recibos. Aquí están los $1.99 de los desodorantes Shure. Y ven mi cupón de $1.00. Ok. Los Brutes. Y aquí está el cupón de $1.00. El cupón de $1.00. Aquí ya vemos los Ricola. $5.99. Y ven mi cupón de $3.00. $3.00. Después pueden ver los Seizel. $11.19. Y ven mi cupón de $4.00. Ven los Dawn. Y ven mi cupón de $0.25. Ok. Ven aquí los Nutella. Y pueden ver mi cupón de $1.50. Ok. $1.50. $1.50. Y estos cupones de $2.00. Salieron de Love to Car. Para los Ricola también. O sea, los Ricola me salieron más baratos de como yo pensaba. Estoy súper feliz mis amigos. Esta orden me encantó. Aquí ya tengo muchos jabones de Dawn. Ustedes saben que se necesitan bastante para limpiar y fregar los trastes. Espero que ustedes sigan haciendo sus compras y ahorrando. Y los veo el viernes a las 10 y 20 en el en vivo. Que Dios lo bendiga. Y ya envié todos sus cupones ayer. Ok. Así que espero que ya los reciban antes de que empiece el domingo. Así puedan usarlo y hacer una compra muy buena. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias.